Miren, ustedes saben que está Ritindiana en el país, vamos a tratar de traerla, Ritindiana tú sabes que yo la adoro a Ritindiana vamos a traerla, vamos a traerla la montra, la montra mira, ve tú, cuadrame eso ahí tú sabes que Ritindiana estuvo hablando sobre, le preguntaron de la protesta en la Plaza de la Bandera y ella dijo que no fue incitada por ningún partido y es cierto, ella tiene razón eso fue espontáneo que los partidos se colgaran como hacen siempre eso es así, los partidos siempre aprovechan ese tipo de cosas y para ellos, ¿verdad? reforzarla pero eso fue espontáneo, el que quiera negar eso está negando una realidad cuando yo hablé con ella sobre el tema, ella me dijo incluso que ese era su sueño esa canción, cantarla en ese contexto en un evento de ese tipo y de que ella se le invitó claro, no es que fue espontáneo los políticos a veces no quieren ver lo que está al frente de sus ojos ¿cómo así? que la gente se cansa el descontento la gente se cansa, viven unos procesos y hay que esperar, hay que guardarse hay que renovarse, hay que transformarse y luego entonces volver eso es así mi gente asimílenlo eso fue la gente como debe ser adelante a propósito de eso y ese es un tema que tú puedes hacernos la aclaración de rigor ¿yo? si, en el siguiente contexto en el que se habla de Castro Marte que es el obispo que se dio mil títulos que tiene según el monseñor él dice que fueron unos irresponsables los diputados del PLD que se retiraron de la sección en la que se discutía el presupuesto Castro Marte es si no me equivoco es el obispo encargado de Santo Domingo Este mira que pasa es como que dice el obispo de nuestra el día de ayer estuvo muy caldeado ok porque la primera situación que pasó en la Cámara de Diputados que también está ahí en los videos pueden entrar a verlo presentaron un préstamo de 100 millones sin ir a comisión algo que está en contra de todo los procedimientos los procedimientos no fue discusión no sé que nosotros votamos que no por no aprobarlo para que fuera comisión se discutiera se leyera y después regresara a la Cámara de Diputados entonces eso fue el primer incidente pasa como quiera porque ellos son mayoría y la fuerza del pueblo también los apoyó y nosotros lo del PLD todos votamos que no entonces bueno luego viene la presentación del presupuesto nosotros teníamos una reunión pautada en la Casa Nacional a las 4 de la tarde y el presupuesto se comenzó a conocer a las 3 entonces que nosotros duramos una hora hasta las 4 ahí y a las 4 el vocero de nosotros fue donde el presidente y le dijo que nos teníamos que retirar y nos retiramos eso fue lo que pasó pero nosotros participamos una hora completa en la discusión del presupuesto ahora el bochinche de ahí fue que la señora Lila Albulkel que se quedó se quedó se quedó a ti te duele pero ahora te conviene a mi no me duele como tránsula que es que no porque ella dijo que no que todavía ya está pensando bueno espérate espérate es una tránsula ella dice porque también hay que ser oye hermano usted tiene que ser coherente ella dice yo estoy en el PLD pero no soy PLD pues salta del PLD pero si estás en el PLD eres PLD y tienes que ser si tú eres PLD tienes que ser compromisario con el PLD si no salta del PLD ella acusó a los que se fueron como que había unos intereses dio a entender ah no esto es más importante que ella misma dijo que ella se ha ido que Pacheco se ha ido eso lo han hecho todos los diputados ella cada rato cuando aquella ve de los líos ella varias veces siendo presidenta de la cámara abandonó la sesión para ir a consultar con Maraguer bueno se dice que ah pero cuando te conviene si y ahora tú vienes a privar la salvapatria entonces está recibiendo oferta de otro equipo nosotros nos fuimos a la casa nacional donde se hizo un encuentro de prensa donde Francisco Domínguez Brito leyó un documento estaba el presidente Daniel Medina y leyó un documento sobre los 100 días del partido del gobierno el PLD está haciendo su función de oposición es todo al padre con todo el respeto que se merece la política tiene que haber un lado de oposición y nosotros somos la oposición en este momento en el momento cuando era el PRM el PRM también se llegó a retirar los reformistas todos los diputados se va no nos afecten nada porque ellos son mayoría exacto es que si fueron mayoría para por un préstamo y no son mayoría para lo del presupuesto el que cayó todo como ustedes no votaron como quiera sigue para adelante y si hubiéramos votado tampoco que se dice que en cierta forma el partido reformista cuando Lila se fue estaba como el río Sama con harto de Lila mira el día de ayer fue pues un revuelo causó las redes obviamente la fotografía del nuevo sencillo de la querida J.Lo no sé por qué nos extraña porque J.Lo pero ella nunca se había tirado así bueno foto no pero por ejemplo hay película que hermosa por el paso dando cátedra ya tú sabes yo no ya yo no vuelvo a comer arroz más nunca más nunca como arroz lo bueno es que de perfil ella se ve artística ahora de frente que de frente demonia ella puso una de frente demonia pero ya tiene que dejarlo siempre respetado el amor de los amigos Ale es un amigo es un amigo de los pocos que hemos estado en la casa de Ale después de ahí ay que fuerte eso ay que fuerte la casa de Ale pero yo creo que después de ahí ella tiene que dejarlo ahí porque ya ninguna mujer es competencia no 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 claro que no está difícil ya ya miren el palo que ha dado el alfa con Camilo señores pero y está bien la canción exacto de letra de letra está bien pero hay algo parece que por fin alguien le dijo con la letra y además aparte vuelvo a caer en lo mismo señores Por eso es que tú tienes que fajarte Cualquier urbano Si hubiese ya sentado a descansar Y ha dicho, no, ya yo he hecho mucho en este año Señores, Camilo No, no, es rey mida Es rey mida Busquen para que ustedes vean Los comentarios y las reproducciones con el alfa Pero busquen las que tiene con Ozuna Entonces de ahí la importancia de tú invertir En tu carrera Tú dices que tiene más con el alfa No, 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 no La del alfa salió ayer Y no está mal Pero como un mismo artista puede Tres, cuatro featuring al mismo tiempo Hacer los tendencias Tú tienes que buscar cuál es la visión del negocio Este es el tipo que está generando Pues me voy por ahí, dio un leñazo Y mira que el vestuario de Camilo es único Y el bigote también Una pregunta, Boli Como que se ha vuelto una tendencia ahora Tiene dos millones de billones Mientras aquí hay que entrarse a galletas Una locura Más que Capricornio Mientras aquí hay que entrarse a galletas Pasar con sencillo Desnudarse, tirarse en una fuente En Puerto Rico Anunciar que tú te vas a retirar Anunciar, sí Anunciar que se va a retirar Otra vez Porque ahora fue Baboni Ahora fue Baboni Que subió un video Como una nota de prensito El último tour Va a seguir Al suegro Camilo Al suegro Montaner Al suegro Montaner Qué lindo Ricardo Sanfajado en Samaná Sanfajado Sanfajado Ahí tiene una escuela Dándole clase a los muchachos de música Y esas cosas Qué bueno realmente Gente como él Que aporte al país Es bueno que se le reconozca como dominicano Bueno Qué lindo Aprovechala ahora Ay que abrió Perdón Y que abrió Su hotel boutique Que se llama Lluvia Es verdad Y lo abrió Sí en Samaná Pues yo voy ahí Nada más para ver si lo veo Pues mira a ver Él está ahí siempre Aprovechala Aprovechala la transición Tiene un anuncio Y dice Atendido por su propietario Ricardo Montaner Ahí 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 ¿Ves? ¿Ves cuando lo dejas libre? ¿Ves cuando lo dejas hacer? Yo lo dejo ahí ¿Ves? Pero en esta sesión Usted está muy flojo Y no quiero Humillarlos Sí, sí, sí Está bien Yo quiero decir Una noticia importante Otra La última Ya no digo más Oigan ¿Tú estabas Pasejada esa pasera? No No, no Pasejada Para eso es Para no cerrar Oye Hay una cosa muy importante Ustedes saben que hace poco Yo en Iventura di una declaración De que el Dembow y el género Estaba permeado Por los narcotraficantes El Dembow y el género El género O sea, incluido el Dembow Y sobre todo El urbano Lo de lo urbano La parte urbana Y en el día de ayer En Colombia fue apresado Un individuo Que responde al nombre Jonathan Pérez Santana Que era buscado Desde el 2011 Por homicidio Y también por tráfico internacional Este Esta es la foto De César el abusador Porque hacen una comparación ¿Verdad? Entonces Yo quiero que me ponga el título Que es lo importante De lo que Había dicho Johnny Ventura Dice el titular De este periódico Ambos imputados Tienen en común Que se les atribuye Uso Usar la denominada Música urbana Para lavar parte De sus activos Fruto del narcotráfico Lo que viene a traer Un punto En favor De lo que Y Junior Cáxula Y Quirino Pero a Quirino Le gustaba la bachata ¿Qué patrocinaban? ¿Qué patrocinaban? A Quirino le gustaba la bachata Perdona Yo no estoy diciendo Que patrocinaban Está bien Y a vos te le gustaba A los merengueros Porque las declaraciones Son correctas Ni que es real Pero es un punto Sí Apoyando en cierta forma Y César el abusador César el abusador Eso De eso habla Nada mera Nada mera música Era música Yo quería hacer la transición Manolo Para no dejarla para último Aunque es la noticia mundial Tienes que decir Que ayer fue el fallecimiento De Diego Armando Marabona Sí Lamentablemente El Dios La mano de Dios La jugada de la mano de Dios Sí Que hay que ver ahora Si dicen si fue trampa O no fue trampa Porque ya que Maradona se murió Entonces pueden decir Que fue No fue Pero Por encima de todas las cosas Que se ha dicho De la vida De la vida de excesos Porque a poco a unas mujeres Le dicen excesos Sí Mientras tanto no es un delincuente Sí pero Creo que A pesar de todo eso Una de las personas Más admiradas Del último siglo Y no se puede hablar De fútbol en Argentina Sin mencionar A Maradona Eso es cierto Él es El Juan Luis Guerra De fútbol argentino Y mucha gente Todos los argentinos Dicen que Maradona Era el mejor del mundo Y uno de los mejores En Argentina Exactamente Que también Le va a decir Cada vez que Que mencionaba Maradona El Pelé de Argentina Maradona Sí No, no, no Ay, ay, ay No lo diga Ay, no lo diga Porque ese es el problema Pero justamente Pelé Lebrón Pelé Lebrón Exacto Para los argentinos Pelé Lebrón Pero Pero es indiscutible De que De que Maradona Le sacó la milla a Pelé Por muchas ¿A quién a Pelé? Sí Ah, para Andaldea Déjame explicar Tú fresco No déjame explicar El por qué Para los argentinos No, no, no Para los argentinos No, no, no Pero no No, pero no Solo para los argentinos Aunque eran dos Muy buenos futbolistas Maradona tenía Circunstancias Que estaban a su favor Primero Blanco muy hermoso Argentino Mucho más carismático Que Pelé Pelé en excelente casa igual Pero no No, pero te vas Hablando de calidad de jugador Pero está bien Pero le sacó la milla En camiseta Tú te vas a la venta de camiseta Y es al 10 por 1 Oye Al 10 por 1 Y en trascendencia De evento Busca la figura en Maradona Quiero que me expliquen Yo soy del Barcelona Porque mi hijo es del Barcelona Claro, claro Miren Yo soy del Boca Quiero que me expliquen Esta declaración Vamos a ver Alguien debe cochar ¿A quién? A la ex vicepresidenta Margarita ¿Qué pasó? Ana Simo Oye, ¿qué dijo ahora? ¿Qué dijo Mara? La ex presidenta Margarita Ese niño favorece Pasadas autoridades Sean citadas En caso de break Sí, pues eso está bien El que hizo El que lo hizo El que no tiene sospecha Uno que la pague Está bien Y el que no tiene sospecha Está bien ¿Cuál problema hay? Pero Para ti políticamente Eso no te suma Porque se ve como una incoherencia Porque tú fuiste vicepresidenta Pero no tiene problemas judiciales Yo creo que denota honestidad ¿Eh? Transparencia El mismo partido puede pronunciar Si es sí, sí El que la hizo La pague Ella quiere que saque esa justicia Eso no es verdad Ah, pues tú estás dentro de ella O sea, a mí me preguntan Oye, mejor que ustedes Si a mí me preguntan Yo estoy de acuerdo Que sí tenga todo Que no es que yo estoy de acuerdo Pero una cosa es que tú Ustedes de acuerdo siempre No ahora tú venías decir eso ¿Y por qué lo dices ahora? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vicepresidenta decir No, entendemos Que todo el que está Aún sea de esta gestión Debe estar incluido Ella no dijo Pero el caso de Bre Lo dice ahora Ahora sí Pero fueron llevados a la justicia Del gobierno del PLD ¿El qué? Lo del caso de Bre Hermano, porque yo no estoy De su propio partido Yo estoy diciendo En el caso de la declaración de ella Que la dice ahora Se molesta Margarita, tía Exacto Fue mi amiga Fue Fue, ya no Fue mi amiga ¿Hasta qué obra fue tu amiga? No, ya no No, no, no Hasta mareos que le hacen a uno Yo sabía Mareos ¿Cuántos mareadores? El único que te conoce aquí No, sabes todos tus secretos Nunca tuve vínculo con ella No, no, nunca Ahora mareaban a uno ¿Cuántos políticos marean a uno? No Porque me molesta El político mareador ¿Todo te ven? Ay, sí Mi vida Y tenemos estas cosas Y tú vas a sus actividades Son circunstancias Y después Bien, gracias Se te enconden No aparecen Sí, pero ¿cómo así? Algunos sí Algunos de eso Un charlatán Pero ¿por qué un charlatán? No, no, un charlatán Pero ¿por qué? Yo sé por qué lo digo Jóblate con él Sí, por eso Yo no lo conozco Pero por favor Yo no voy a preguntar Pero Gustavo Emma lo voy a traer aquí A Gustavo Y yo lo digo ¿Cómo está usted? Muy charlatán No, no, no Yo lo digo Pero no lo trae ya A la visita Tengo que tener Ni a él ni a la otra Lo trae ¿Cuál otra? Ay Esa parte hay que hacerla Esa parte hay que hacerla Un abrazo Un abrazo Para ser el logro Para el décimo aniversario En el programa del 31 Me voy para Colombia En el programa del 31 Soy un tipo cristiano Y perdonado Para Colombia Mira que en el 2021 No se sabe Es un hombre creyente Pero tú dijiste la última Ahorita No, yo voy a decir una Es una felicitación Ah, vale Da la felicitación Una felicitación muy importante Que ustedes todos van a estar Conteste conmigo Si la disfraza es una maldita noticia Mira Todo el mundo va a estar Conteste conmigo Hay que felicitarlo Con mucho cariño Que es uno de nuestros miembros De Mañanero por un día El Truca Lo que está de compañía Ah, el Truca Ah, claro Felicidades Felicidades Estamos mandando un regalo ahorita Ahora sí, mira El tema ahorita Estamos mandando un regalo El tema se trató ahorita Para quienes están viendo Ahora mismo en YouTube Pueden ir a buscar Cuando se trató con el Con el abogado El tema de Julio Clemente Pero dentro del bochinche También hay que incluirlo Porque obviamente fue verdad Algo que pasó A una persona del medio Ahí está la información Donde el comunicador Julio Clemente Fue lamentablemente apresado Por supuestas amenazas A su expareja A todo esto Y ahorita que no No pude participar Me acuerdo Cuando nos hicimos Eco de la información De que él estaba Pidiendo a las autoridades Ayuda Porque la dama En cuestión Él tenía pruebas Y de hecho habló Presentando Y no le hicieron justicia A él nunca Exactamente Es verdad En ese momento Yo como mujer Señores Lo primero que voy a abogar Es porque nunca en la vida Le toquen a una mujer Nada O sea Nada Que no le hagan ningún tipo de daño Pero igual como mujer Abogó por el hecho De que al hombre tampoco O sea Hay que mantener un respeto Cuando una relación se termina Están negligentes las autoridades Claro que sí En el caso de Julio Estoy de acuerdo En el caso de Julio Una pena Estoy de acuerdo Y ahora venida El pobre Julio Hacerle este acto de injusticia Eso es No lo dijiste ahorita Cobarde Era el momento del abogado Era el momento del abogado Tú ahorita lo quisiste Yo estaba relajando Yo estaba relajando Yo estaba relajando Yo lo conozco No pero deseamos Que se haga justicia En este caso Defiende todo al otro Que obviamente Si se prueba Que en algún momento Julio Ha agredido a ella Como mujer Que se haga justicia En ese caso Exacto Pero que igual También se haga justicia En el lado de él Donde ella Él le ha demostrado Con muchísimas pruebas Todo el daño Que ella le ha hecho Incluso a su vehículo A sus pertenencias Y lamentable El caso De verdad Que El 2021 Se reactivará La escena Conciertística En República Dominicana ¿Qué? No hablamos Lo del 28 Te he hecho loco ¿Qué es lo que te pasa? Estuve conversando Con Simon Díaz Ay Que está renuente El hombre Se apresta Claro Tiene tiempo sentado No es fácil Se apresta Y esa depensa Para abajo Para abajo Sí, sí, sí Ya está haciendo Los estudios necesarios Para en el campo De Hard Rock Hotel Y Casino Hacer su primer concierto Muy bien Sí Qué bueno Y se encuentra también Haciendo los aprestos Necesarios Para en el 2021 Hay un acuerdo Yo lo conozco Hacer el primer Festival del Humor De Punta Cana Festival Internacional El Humor De Punta Cana Muy bien Noviembre 2021 Bajo sugerencia de Philly La fecha Pero noviembre Ay sí La fecha Del padre del humor Dominicano La fecha era octubre Y de los actos sociales Y filantrópicos De la República Dominicana El maestro Freddy La fecha era Para que coincidiera Con el décimo aniversario Del programa Sin embargo Philip Dijo no Noviembre Es el mes del humor En la República Dominicana Que esperamos también Que se trene ya la película Que si me trena Al principio de año El maestro No se puede Esta calentica Que soltó cabada Muy buena Cabada Confirmado El Tesla 001 Que ustedes saben Que es Este Tesla es Del presidente Luis Abinader Lo están blindando Lo están blindando Por eso el mandatario Lleva más de un mes Sin trasladarse En su vehículo electrónico Hay una buena pregunta La avanzada completa De Jipeta Pero hay cierta pregunta Que él suelta y dice ¿Por qué hacer el blindaje Ahora 100 días después De asumir el mandato? ¿Habrá recibido alguna amenaza Que implica blindar su vehículo? Es una norma de seguridad Obligatoria Común para los mandatarios ¿Cuánto costará Blindar el Tesla? ¿Será un regalo De Elon Musk Para Binader? Muchas preguntas Pocas respuestas Yo creo que Es la tercera pregunta Norma de seguridad No, no es seguridad Lógico La van de un motoconcho El presidente Norma de seguridad Cabada está haciendo Un buen trabajo Desde el día uno Seguimiento Y cosas que todo el mundo Le da su voz Y es como quiera No, pero que ese es su trabajo Y Cabada lo hace Responsablemente Le guste o no le guste A la gente Eso es lo que ustedes Tienen que tratar de hacer Que tu trabajo No sea solamente Para caer bien Populismo Exacto El tú genérico Esto fue para ti Saludos 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 ¡Gracias!